¡Adiós! 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 Pregado al miro la sangre me acolocó Y después de dos canciones en la boca me besó Y en uno de tres pasos las filiátricas rodaron También volaron mis sánchez y en su ronco te viscaron En su línea como era nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarme más pero los cuerpos se faltaron Respeté como a las nueve no sé a qué hora se marchó Solamente las bellas negras que me dejó y le juró Me busqué en aquel bar pero ya nunca volvió Me dejó sus bellas negras pero mi alma se llevó No sabías de nada